hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie strinar para hoy les traigo un nuevo tutorial una obra a la cual hemos denominado árbol para realizar este trabajo utilizaremos una tabla de dimensiones 30 x 60 centímetros la cual previamente hemos pintado y le hemos colocado con nuestra niveladora de clavos aproximadamente 500 de tres cuartos de pulgada ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra les recuerdo que están disponibles para la venta además de los diseños o bocetos de mis obras y el kit de hilos para strinar el cual puedes encontrar a través de la página de internet www.epsy.com en la tienda strinar colombia o escribiéndome a mi correo electrónico oa mi facebook jorge de la tierra arroba hotmail.com gracias comenzaremos tensando los hilos en esta parte de la obra para ello amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir a estos de acá siempre retornando al punto de partida vamos a ir a estos de acá continuamos con un segundo tensado con el hilo de color verde amarrando el hilo en el mismo clavo vamos al frente siempre retornamos al punto de partida ahora trabajaremos este semicírculo para ello amarramos el hilo en el primer clavo y vamos al clavo número 15 y giramos en este sentido nuevamente con el hilo de color naranjado y amarrando el hilo en este clavo trabajaremos este semicírculo avanzando siempre en este sentido ahora con el hilo de color verde y partiendo desde este clavo vamos a ir a estos clavos siempre retornando al punto de partida luego a partir de este clavo con el hilo de color azul vamos a los clavos de la parte superior siempre retornamos al punto de partida luego con el hilo de color naranjado lo amarramos en este clavo y vamos al clavo número 10 y giramos en este sentido ahora con el hilo de color verde lo amarramos en este clavo y vamos a tensar todo el semicírculo desde ese clavo al clavo número 10 y giramos en este sentido con el hilo de color rosado y amarrándolo en este clavo vamos al clavo número 9 giraremos en este sentido a través del semicírculo continuamos tensando hilos alrededor del árbol para ello amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos de un lugar al otro sin importar a dónde sólo teniendo en cuenta de rellenar el área deseada con el hilo de color azul y vamos a tensar todo el 몰�anjado y vamos a tensar todo el sitio Gracias por ver el video Gracias por ver el video De esta forma damos por terminado con nuestra obra de strinar Si te ha gustado no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal Gracias